El Nego Bienvenidos al show El Nego que te lo hace lo oscuro y el cojo con Chani Zappi que el duro de lo duro es fuerte de lo fuerte y soy aquí con Creepy que la casa es solo que lo que es como uno no te para y que te rompe papá y con Albre E.K. El Freepy Hey So que, ahora vamos al siguiente tema ¿Cómo te lo explico? No quiero que me digan el sí o no pero quiero que me expliquen cuáles son los pensamientos que tú tienes cuando esto suceda ¿No es verdad? Entonces tú estás con una típica vamos a decir que tú estás cinco ¿No es verdad? ¡Pum! Estamos en un party toditos mangamos una típica ¿No es verdad? Y cuando tú vayas a llevarte a típica para tu cuarto ella te saca un condón y te dice Ten, usa este condón ¿Cómo? Would you find that? ¿Cómo? Te la encuentras tu ofensivo Te la encuentras tu ofensivo ¿Qué tú estás pensando? ¿Qué sucede? Explíqueme Vamos a cojarlo primero Vamos a cojarlo Yo no lo encuentro ofensivo Ofensivo Ok Pero Porque ella tiene un condón Ok Porque ella tiene un condón Esa es una buena premia Ella tenía la intención ella Ella tenía la intención Ella se iba a llevar a alguien y alguien era Y tú fuiste el dichoso Y yo fui el que me gané el premio Ok ¿Qué más estás pensando tú? ¿Qué hago? ¿Lo usas sí o no? El condón de ella no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo el premio Cambiación Bro, mira, lo peor que todo Toda la mujer que haga eso es una bacana ¿Por qué? Pues está protegiendo ¿Cómo? Facts Aunque salga para la calle Sin saber Yo no sé si me voy a cingar uno Por si acá Me sale un loco Que está bacano Estás preparado Estúpido Estás preparado Porque es mi último hombre estúpido Por ahí Segundo Yo no voy a ser tuyo Porque yo no necesito los bichatos y lo que me quiere involucrar Es el asunto mío Es el asunto mío Ajá, verdad Yo tengo el mío Agacho I'm good Hey I appreciate Pero a ti como que le falta aérea a esta vaina Es que No 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 Es no bouncing back No use Si tú le dices así No te as mojado You could tell Estás seco aquí Es romper rápido No coloco toda la Why do y te llame de la high school? No En salud Si tu le miras los números Tu estás viejísimo Tu tienes el padre para tu yo no lo meto en tu mano. Segundo, tercero es como, no quiero preguntarme ¿qué hago? Estoy como, ah, ella quiere la canción, ¿sabes? Ahora, yo voy a subir esta pregunta y yo la voy a contestar, yo la voy a subir, la voy a subir. Entonces, ¿usted no piensa que ella es medio cuerito? No, claro. No, 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 tú ve, hablamos de eso otro día. Dime, ¿por qué te estoy preguntando? Yo no creo que la persona es cuero. ¿Por qué? Porque si ella está cien, yo estoy cien, tú no estás cien, tú no sabes lo que estás pasando un buen tiempo, ¿tú me entiendes? Yo no puedo decirte que tu cuerpo, y todas veces yo salgo con condón en los bolsillos, sin saber que Dios me va a decir, yo entonces soy un maldito cuero. Una mujer se lleva a un hombre más fácil que un hombre. Obviamente, pero que yo no me consiguiera un cuero porque tengo un condón en los bolsillos, ¿me entiendes? Jao, pero tú dijiste que sí, dime por qué. Una mujer que sale con un condón, obvio está preparada. Preparada para todo, para lo que sea. Para la guerra. Para la guerra. Esa no quiere llegar a su casa esa noche. Exacto. Si ella no quiere llegar a su casa, ¿a dónde ella va a llegar? A la casa mía. A uno de nosotros. Exactamente, bro. Primeramente, primeramente, y ustedes nos dijeron esto. ¿Qué si ella trae la mala mala? Ah, exacto. Chequea. Yo no soy ningún Magnum Excel. Yo no soy ningún Magnum Excel. Yo no soy el negro de WhatsApp, yo soy el negro de YouTube. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo no ando con siete libras de huevo. Yo no tengo un 38. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo un 38. ¿Y si te trae un Snuggafit? Entonces, la pregunta es mía es, ¿do I fucking look like a Snuggafit a this nigga? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me estás llegando a un flow? Y la segunda es, que si yo pensé que es un poquito de huevito, sí. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Pero cuando yo salgo a un cordón, yo salgo a hacer un cuello. Y eso soy yo. Eso soy yo. Y yo, y yo, I like to judge people the way that would judge myself. Claro. Yo cuando salgo a un cordón a los bolsillos, a hacer cuello que yo voy. Esa es la intención. Yo me voy a mancar una. La cuello que yo me voy a mancar una. Me la voy a mancar. No, 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 no. Y última, 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 como tú dijiste, chula. Primeramente, puede ser que yo no te conozco. ¿Tú me entiendes? Y yo no confío mucho en que el cordón tuyo es bueno. Entonces, hay que... Chequea si bounce back. If there's no bounce back... The checklist, the checklist, if you go use it. Bounce back. Pero que chequea, el checklist va a hacer más de ahí. Bounce back. Ok, hay bounce back. A dance. That's a dance inside. Yeah. Y entonces, tú la presiones. Tu ves, tu ves, tu ves. If you squeeze it, it goes back to normal. If you squeeze the condom, the round part, if you squeeze it like that, it goes back. It goes back to normal. Exacto. Ya, ya, ya. Lo que hay agua. Lo último, cuando te lo pone... Yo tengo... No, chula, I can't use this. Esos son carros. No, tú tienes que tener uno que sea transparente. You got the flavor shit. No, no, no. Tiene que ser uno que sea transparente. No para abrirlo, para enseñarles. Yeah. Entonces... Um... The tip. Do you know a little bubbly thing that goes on top? Yeah. Ese tiene que estar mojado. Si ese no está mojado... Next one. Excuse me. Y la última es... Oye, yo lo oye, religiosamente yo hago esto. Después que yo me vengo, voy al baño. Le echo agua y lo exprimo. Yup. Ode. Ode. Porque estoy asegurándome que no tenga ningún picheo, ni ningún liqueo. Hay que estar seguro. Hay que estar full flow. Exacto. No, la... The checklist, wow. Pero te voy a tener el flow de lo que tú dijiste ahorita. Dije que, oh, que... Bueno. Que no, que si ella lo trae más grande o más chiquito. A mí no me importa que ella lo traga más grande o más chiquito, porque ella no sabe con quién lleva top. First of all. Ok. So, she might have multiple. She might... Yeah, ella tiene su flow. Una colección. There's two big babies, let me get your... Oye, dí que te abre el jacket, dí que... Yeah, what you gonna do? What's your name? What's your size? What's your size? You're a medium, small, long... Yeah. Y si tú pasaste de XXL, no lo podemos usar hoy porque yo no puedo aguantar eso. No, no traje de siglo. No traje 31. Tú me entiendes. Right. So... No, but... What if it's a... What if you catch it with the condom on Sunday? What about Friday and Saturday? Todo lo que ya mangado esos días. But it doesn't... This is what I'm saying. This is what I'm saying. This is what I'm saying. Y todo lo que tú has singgado el sábado y el viernes también. Oh, por eso, pero es diferente. Entonces... Pero que yo digo que yo soy un cuero. Exactamente. No, pero que no. No, pero que no. Lo que tienes que decir. I embrace. I embrace. When I'm single, yo soy un fucking puto. Come on. I embrace. Pero escúchame, escúchame, jolito. Ah, yo estoy encima pa' acá, mi amor, que te necesito pa' acá. Vamos. Salgo el chat. Lo que yo quiero decir es... We can't judge because of that. Porque hay veces que tú lo tienes en la cartera y tú no saliste con esa mente. Pero yo no ando con condom en la cartera. Lo dije. Si quieren, si quieren, chequen el último video que yo lo dije. Yo no ando con condom en la cartera. No, tú no puedes dejar un condom más de tres días en una cartera. Yo. Eso es un día. Y después, si no existes, te lo saco y lo das ahí. Pero lo que él está diciendo... Si tú... Vamos a ver si tú sales con condom. Pero lo tenés ahí... I don't know what the fuck you know. Espérate. I don't know what the fuck you know. Tú no vas pa' eso. Porque tú lo que vas a janguear. Porque Albert te dijo... Oye, vamos allí. Que tengo una muchacha. Y hay una amiga de ella. Para que tú le hagas el coro. Te la lleves por ahí. No vas a la mujer. Te la lleves por ahí. Solo te la lleves por ahí. Sí. Si tú dices... Oh, bolsillo acá. Me entiendes? Hay muchas mujeres que salen por si acaso. Los venden en los bolsillos. En la cartera. Me entiendes? Está bien. Estos son los flow. Respeto por ustedes. Los chamaquitos. De 18 para abajo. Que ustedes son todos estos chamaquitos. De 18 para abajo. Hay pal mirando. Cuando te haga un cordón... Squeeze. Squeeze. El aire. El aire. El aire. Después, squeeze the circle. Y cuando lo abras... Touch the tip. Y después... No se olviden. Agua. Échale agua. Shower. Chequeate. Que asegúrate que no salga nada. All day everyday. No puedo condenar a nadie de comprarlo de ustedes. Float every day. No, no. No chiquemos. El aire. El aire. El aire. Ya...